Hola amigos de Antifama, me encuentro con un personaje súper especial para el programa Me encuentro con Carlos Iquín, nos va a contar un poco de su banda y de su grupo Hola Carlitos, bienvenido a Antifama Gracias por la invitación, bueno la verdad creo que yo me invité solo Yo soy bien metiche así siempre, Raúl sabe y ahora tú lo sabes Y bueno, bien, contento de estar aquí en Antifama y de antemano felicitaros En nombre de todos los músicos tan niños por el apoyo que se recibe Y porque no solo el programa se da un solo día, sino que está en el curso de la semana Las repeticiones para los que quieran ver, así que genial Carlitos, cuéntame, ¿qué significa SIG para ti? SIG ahora es mi apellido, o sea, yo no soy Carlos Linares, yo soy Carlos SIG para toda la gente Porque representa la lucha, digamos, de una banda, con la que se llama la misma Y de ir a tocar a todos los lados, de conocer mucha gente, de conocer muchos amigos, colegas Y eso sí para mí, para mí sí que es algo que ha comenzado pero que aún no termina Un día desperté con ganas de hacer una banda y eso te cuento cuando estaba en el colegio, alucina, hace muchos años Bueno, no tantos, no, no tantos Y dije, ¿sabes qué? Oye tú, hagamos una banda, ¿no? Oye, ¿tú qué tocas? Nada, tú tampoco, tú qué tocas, tampoco nada Entonces coincidimos en eso, de que nadie tocaba nada Digo, oye, hay que hacer algo, ¿no? Pero hay que hacer algo A mí me encantó mucho la idea porque yo me influencié bastante por el rock En ese entonces, cuando quise hacer música, ¿no? Porque igual me gusta el pop y las baladas y todo eso Y dije, oye, o sea, yo también quiero hacer eso, ¿no? ¿Cómo es ese ambiente, no? O sea, y es genial porque conoces mucha gente Conoces mucha gente y no solo los que te ven en acción Sino con los amigos que compartes haciendo música, ¿no? Eso es algo muy, muy único Nosotros disfrutamos desde los ensayos hasta las presentaciones en vivo ¿Oficialmente desde cuándo comenzaron? Desde dos mil tantos, pues Tengo que ser tan exacto Van a hacer bullying ahí, van a hacer bullying, en serio Ya, a ver, yo para, sin avergonzarme Lo que es SICK viene desde el 2001, yo me atreví a decir, ¿ah? Sí, desde el 2001, como te digo, desde que nadie sabía tocar nada hasta ahora Es chévere porque todo parte de un proceso Comienzas como un juego, después dices Ah, este juego está dando resultados en algo Y lo podemos tomar, digamos, más seriamente, ¿no? Entonces ya, hay que seguir haciéndolo Nunca olvidándose, nunca dejar de divertirse, ¿no? O sea, genial Cuéntanos, ¿te imaginas que hay en producciones? ¿Han compartido escenarios con otro grupo? ¿Tú has experiencias tan maravillosas que solamente el músico la puede disfrutar? Sí, o sea, es chévere porque nosotros Hacemos algunos concursos aclarando de que la música no es para competir Si no para compartir Nos ha llevado a tocar a Arequipa, a Lima Y es genial, o sea, comienzas a conversar con todo tipo de gente Yo admiro a las personas, si bien al músico que tiene años Como al músico que recién comienza O sea, porque ver a un joven que dice En vez de hacer ciertas cosas negativas Voy a agarrar un instrumento Es bravo Digamos que sin irme muy a la política Digamos, las autoridades tienden a solo decirle ¿Qué cosa no debes de hacer? Le dicen uno adolescente, ¿no? Pero no le dicen qué cosas sí puedes hacer Entonces yo desde acá doy un mensaje a toda la nación Diciéndole que agarren un instrumento Hagan música, por favor Eso les va a hacer mucho bien Y esta hermosura, este cuerpazo Es el que me conquistó Y con el que me he ido a muchos lugares, ¿no? Sí Y de las producciones de sí, ¿qué nos podrías contar? Mira, a ver, hemos grabado unos demos Y tenemos en el Facebook Ahora te voy a dar la dirección Para que vayas y le metas like Tenemos dos canciones oficiales Que es una de las que va a sonar en algún momento Y una más que va a sonar en vivo Y sí, hay canciones de todo La característica de aquí es de que nosotros Hacemos música en español y en inglés O sea, nos gusta variar eso Mucha gente nos ha criticado Oye, pero nadie va a cantar tus temas, ¿no? Es que lo que pasa es que por eso Lleamos las canciones del disco oficial Que salen pronto Está dividido en lo que es ese mezclado El español y el inglés ¿Por qué? Porque a veces uno quiere llegar a más lugares, ¿no? Y de alguna manera lo hemos hecho Hemos dado entrevistas para el extranjero Y gente donde le ha gustado mucho el sonido, ¿no? Y ya Y para eso está una presentación en vivo Para aclarar de qué trata el tema, ¿no? O sea, pues eso Entonces, se da así, se da así ¿Y los integrantes? Porque imagino que SIC no solamente está integrado por Carlitos SIC Sí, mira, ahorita te mentiría O sea, no me gustaría develar ahorita el nombre de las dos personas que me acompañan en este momento Pero justo este mes vamos a grabar una sesión en vivo Una sesión corta, digamos Corta entre comillas En un estudio de grabación Y ahí van a ver quiénes me acompañan ahora, ¿no? Quiénes son los valientes Que me acompañan ahora A quiénes he reclutado para SIC Algunos temitas que, no sé Que hayan quedado marcados en la banda Que los recuerdes mucho Que son, no sé Como para escuchar a la banda Claro, hay una canción que es muy bonita Que se llama SIC Sound Que significa el sonido de SIC Y es una canción que nos ayudó a ganar concursos O sea, fue bien bonito Porque es una canción que te pega O sea, te da ganas de hacer un handbanging Y sacudir la cabeza Y también así como hacemos cosas en ese extremo de rock También nos vamos a cosas muy suaves, ¿no? Hay una canción alucina que se llama Canción de Amor Y no es la de él, por si acaso No, no, no No, por favor, a Dak no se va a parecer a Dak No, es otra canción de nosotros Que también se llama Canción de Amor Y es una balada muy bonita O sea, hay de todo un poco Hay de todo un poco Si tuviera que describir La producción de SIC que se viene Es como una escalera en decibeles Vas a encontrar desde baladas Pop, rock alternativo Hard rock Y hasta algo Un sonido hasta metal O sea, vas a encontrar todo eso Eso es lo bonito Ya cuéntanos a qué personajes tú miras A qué artistas, cantantes, rockeros, no sé No había mejor lugar para hacer la entrevista Te lo juro Mira, acá están los que más admiro Y aunque no lo crean A veces uno cuando hace música No siempre se inspira En los mismos músicos, ¿no? Sino también en personajes Que le marcan uno a la infancia Como el querido Roberto Gómez Michael Jackson Jan Marco O sea, para mí O sea, yo corro cuando invitaba A Michael Jackson desde niño Cuando era niño, wow Claro que lo hacía terrible Pero la intención era lo que valía ¿No? Y Jan Marco con sus baladas Bueno, creo que es tú Puedes hacer o enviar un mensaje A toda la juventud que nos está observando Que tiene todas las ganas Por ejemplo, como te dijiste De agarrar un instrumento Para que lo hagan y se atrevan Mi primer consejo Es entrar al facebook.com Slash SIC Perú Es mi primer consejo Bueno, sí De que estamos en un mundo Justo el significado también de la banda Es psíquica, que significa enfermo Es el reflejo de lo que vivimos hoy en día ¿No? Es nuestro mundo Hay que aprender a aceptarlo Y ahora Y ahora A solucionarlo de alguna manera ¿No? Y qué mejor manera de solucionar esas cosas Que haciendo música Uno Así como la maldad no descansa El bien tampoco debe descansar Perfecto Y Carlitos nos tiene una gran sorpresa Que a continuación La vamos a observar Cierro Como alejándome De lo que siento De lo que temo Cierro Cierro mis ojos Soy tonto Me tocas y dices ¿Por qué tiemblo? Desnudo Cae una respuesta Es el frío de tu cuerpo Es el frío entre tú y yo Es el frío de tu corazón El frío entre tú y yo Te alejas Como sabiendo Todas mis intenciones Congelarlo Tú me dejas En la cama Se te salió la dama No te conozco Quien tú eres Maldita suerte En encontrarte Supongo Tengo Que decírtelo Solo deseo Tu cuerpo No quiero más Entre tú y yo No es más que un juego Por favor Entiéndelo Es el frío de tu cuerpo Es el frío entre tú y yo Es el frío de tu corazón El frío entre tú y yo Ya Bravo Muchas gracias Carlos Zik Por este regalo Que nos has dado a nosotros Y a toda la gente Que nos está observando Envíale un saludo especial A toda la gente de Antifama Wow A toda la hinchada de Antifama A toda la gente Que está aquí también Adentro de Team Mary Y a Raúl por supuesto Agradecer Y ya saben Visiten el Facebook de la banda Facebook.com Slash Zik Perú Y hacer mucho rock Hacer mucho rock Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!